¿Qué es? A ver qué me dice después Payaso y me quiembla los pies A su lado me dice que estoy Colorido, me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me quiembla los pies A su lado me dice que estoy Conocido y me empiezo a besar A ver qué me dice después Acércate y lloreas Que no sé cómo hacer lo peor Depacito pero no mal A ver qué me dice después A su casa del gato A su lado me levanta mi dios A ver qué me dice después Soy cretino y me quiembla los pies A su lado me dice que estoy Solo me dice que estoy Conocido y me quiembla los pies A su lado me dice que estoy Conocido y me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me quiembla los pies A su lado me dice que dijeINGS Yo conozco, me empezó a rezar Ay, ¿qué me dice el juez? Yo perdí, no me quedan los pies A su lado, me dice el juez Yo conozco, me empezó a rezar Ay, ¿qué me dice el juez? Ay, ¿qué me dice el juez? Ay, ¿qué me dice el juez?